El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump está siendo altamente criticado, esto porque además de prometer un gran operativo de deportación de migrantes en su primer día en el cargo si es reelegido como presidente de los Estados Unidos, también envió un discurso que algunos han considerado como xenófobo, pero quiero saber lo que ustedes opinan, y es que el expresidente de los Estados Unidos dijo migrantes envenenan la sangre de Estados Unidos, el candidato a la presidencia por el partido republicano aseguró en un evento de campaña que los migrantes están envenenando la sangre del país, este comentario es un claro ejemplo de que el expresidente de los Estados Unidos está endureciendo cada vez más su discurso en contra de la migración ilegal, el expresidente dijo que los migrantes de todo el mundo están llegando al país invadiendo el territorio, están envenenando la sangre de nuestro país, eso es lo que han hecho, afirmó Trump, quien añadió, envenenan instituciones mentales y prisiones en todo el mundo, no solo en América del Sur, sino en todo el mundo, están llegando a nuestro país desde África, desde Asia, desde todo el mundo. Además prometió iniciar un gran operativo de deportación de migrantes en su primer día en el cargo si es reelegido. En mi primer día de regreso a la Casa Blanca, voy a poner fin a todas las políticas de fronteras abiertas de la administración de Biden, voy a parar la invasión por la frontera sur y comenzaré la más grande y masiva operación de deportación en el país. Aunque el republicano no dedicó mucho tiempo a dar detalles sobre el plan de deportación, el mensaje llega justo cuando el gobierno del presidente Biden está en negociaciones con senadores de la oposición para endurecer el sistema de asilo a cambio de que lo apoyen con millones de dólares para Ucrania. La frontera sur de Estados Unidos vive por estos días un mayor flujo de migrantes, especialmente en Arizona, lo que ha obligado a la gobernadora del estado a enviar a la Guardia Nacional. Además, Trump subrayó que de ganar restaurará la prohibición a viajeros extranjeros que no estén de acuerdo con la política estadounidense y la de Israel, una medida tomada en su primer mandato que originó varias demandas. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca del discurso del expresidente de los Estados Unidos. ¿Crees que tenga posibilidad de ganar en 2024? Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.